Música Es importante este taller de cómo narrar la paz porque no solamente nos enseña a los periodistas a escribir sobre temas de paz sino también temas jurídicos en los que uno se puede apoyar como la justicia transicional, como los temas de reintegración y las leyes que hacen en este país para esos temas de esos procesos y porque entre los mismos periodistas aprendemos de cómo se está manejando el tema de paz en las regiones, en los municipios y en las diferentes partes del país. Música Música Música